si, 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 me confirman que tenemos waifu gente Buenas noches, me acabo de leer del capítulo 66 al 72 del manga de Sodo Leveling como siempre, si queréis, ver miración de esa fanfacción, la conversión del precio, ok, ok, eh, están poniéndose con más historia y tal, pero oye, nada mal, eh, la historia que me están contando ahora, o sea, han quitado un poco de el protagonista reventando culos, siendo badass, leveleando como, para ponernos un poco más de lore de mundo y tal, no, pero oye, no está nada mal, eh, no está nada mal, eh, claro, porque tenemos que ver ahora el poder del protagonista, correspondiente a la gente, eh, normal, ¿no?, de rango alto, pero bueno, eh, ¿dónde nos hemos quedado?, eh, el viejo, hostia puta, no me he quedado, ¿dónde me he quedado?, ¿cuál fue el primer?, ¿cuál fue el último? o sea, es lo malo de ver todo de golpe, que no sé en qué capítulo me he quedado, ¿cuál fue el 66? un segundo, soy imbécil, entonces no puedo hacerlo, vale, voy a ver mi reacción, para que veáis que lo estoy viendo, no me acuerdo, vale, mi reacción, 66, ¿cuál fue? ajá, lo del cambio, y lo de la mamorra, vale, o sea, sí, solo lo que he visto, vale, lo que pienso, ok, lo que he visto, o sea, el pavo, eh, quiere intentar conseguir pasta, ¿vale?, y decide si vende el orbe de magia este de mierda que consiguió, que no sirve de nada a él, ¿no?, este que duplica el poder destructivo, pero no puede venderlo en la subasta, eh, del mundo real, no de su gamer, ¿no?, porque, bueno, para ponerle tienes que decir dónde lo consigues, lo habláis, y es un rango E, no puede conseguir algo tan roto, lo sabes, ¿no?, sospechoso, y como no han dado el rango S, pues, a joderse, eh, y bueno, eh, entonces descubro un trabajo en el gremio de Hunters, pero no como aventurero, sino como el equipo de minería, y nos ponen con el lore de cómo va todo el mundo, ¿no?, claro, están la gente que va a las dungeons, a las portales, acaba con los monstruos, y luego la gente que recupera los cuerpos de los monstruos muertos, para sacar el min, gesto, y la gente que va a coger materiales de la mazmorra, cristales de maná y cosas así, y el gremio de Hunters, pues, tiene su propio martado y tal, y mierdas, ¿no?, y el tío va a ir como un minero, y descubrimos a la primera waifu, porque, joder, lo que habíamos visto, era la hermana, y la amiga de la hermana, y no había más, no ha habido más, si ha habido la healer y tal, pero nunca se han enfocado en, se nota que es la waifu, o sea, se nota, los más eran simplemente mujeres coreanas hermosas de, de mawa, porque, ya me diréis, tú, decidme un manga, mawa, mawa, donde una mujer sea, no hermosa, es que no sé, es que sean feas, es no hermosa, es ridículo, lo, 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 cómo las hacen, dibujan, es para decir, pues, vale, me he enamorado, pero bueno, eh, y descubrimos, eh, bueno, que tienen dos grupos de ataque, ¿no?, el grupo A, donde están los dos S, y el grupo B, que es lo mismo, pero si los S, como un, hay mucho desnivel con los S, pero bueno, eh, y el tío es el puto amo, y me encanta cuando van a entrar a la mazmorra, una vez siendo aniquilada, ¿no?, a quitar los minerales, el tío es el puto amo, y en el momento en el cual le dejan un segundo, el tío va toda pastilla por el boss, y yo he estado en mi reacción, no la cagues, no, si se carga el boss, la mazmorra se peta, y eso sería una gran putada, ¿vale?, es algo que hay que entender ya de este mundo, ¿no?, por lo cual, muchas veces lo que hacen es limpiar todo el piso, limpiarlo, no sé si los motores spawnean, pero limpiar todo el piso, y dejar el boss ahí tranquilo, mientras la gente coge todo lo de la mazmorra, para conseguir dinero, es un, bueno, así funciona este mundo, ¿no?, es lo que nos han enfocado en estos capítulos, pero claro, el tío va por el boss, es como, experiencia, y está como, sí, no, sí, no, hasta que aparece, está waifu, y el tonto está como, mierda, fuck, y dice que no, y la tía se está como, mmm, entonces lo huele, tal cual, lo pone a oler, y es como, no hueles mal, no eres otaku, tú te duchas, cabrón, fuck me, y nos comentan que esta chica puede oler a los cazadores y tal, y que todos huelen mal para ella, por alguna razón, por eso le llaman la nariz floja, y que siempre va con un, con un pañuelo, no expliqueis por qué, no lo dirán después, supongo, y bueno, al día siguiente, le dicen que, bueno, que, aunque hayan dos días para esto, así que queda después de esto un día, para, eh, volver a hacer lo de la minería, ¿no?, y, pero, entonces, cuando va a hacer lo de minería, digamos que el grupo de ataque, que va a limpiar la mazmorra, eh, necesita un miembro más, y él se pone voluntario, y cuando entra la mazmorra, como que las cosas me van bien, no, primero ya está teniendo la corazonada, ¿no?, y aparecen perros de nivel C, y luego aparecen altos ogros, eh, son los ogros rojos de World War, ¿no?, y básicamente el equipo no muere de ataque, porque literalmente el pavo se pone con sigilo y con sed de sangre, literalmente hace un trabajo de supor, a, primero, la healer está a punto de morir, ¿no?, me gusta también como dicen que básicamente es, si los ataques son, como hablan de la party, ¿no?, y tal, está muy bien organizada, pero me gusta, sobre todo porque, eh, el tío básicamente hace supor, se pone en sigilo y activa la habilidad de sed de sangre, y bueno, mata a un ogro que estaba ahí tocando los cojones, ¿no?, y con eso la gente puede ganar, solo tiene que hacer dos hechizos, aparte sube el nivel, por lo cual eso me quiere decir que, eh, no tiene que hacer la última kill, puede hacer supor como una party de un videojuego, ¿no?, tiene que ayudar y consigue experiencia igualmente, eso está bien. Me gusta porque la gótica, la maga gótica del grupo, se da cuenta de que ha estado en sigilo, pero no lo dice, así que, mmm, y bueno, la maga de fuego es literalmente la de Black Clover, pero versión aún más... ¡Qué buena estás, hija de puta! Y ya está, y bueno, eh, lo salva, y justo cuando se van a ir, porque vamos a palmar, el portal es bloqueado por un puto chamán de arco, es un troll, es un zral, es un puto zral, o sea, es un puto zral, no me toque los cojones, mirad, es puto, qué diseño, tío, es que, en serio, en serio, me da igual lo que diga la gente sobre este manga, porque aún no lo sé, si os gusta o no os gusta, ¿vale?, pero solo por el dibujo, tío, el detallismo, es que es una puta, puta burrada, la calidad de este manga en lo que es dibujo, color y toda esa puta mierda, qué puta, qué puta maravilla, cago en la puta, da like en los comentarios, adiós.